Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino, y en el camino, estilócrata, siempre es bueno lucir un blazer acompañado con jeans, pero las modas cambian, así que presta atención. Una de las prendas más importantes y que insistimos debes tener en el guardarropa es el blazer. El blazer, a diferencia del saco, cuenta con un corte más informal, ideal para usarse con jeans, pero de nada sirve tener uno si no te queda bien o si lo luces en ocasiones inapropiadas. Por eso te recordamos los puntos que debes considerar antes de que te vayas a comprar uno. Pon atención, estilócrata. Lo que te vamos a decir va a ahorrarte dinero. Te vamos a dar 8 puntos esenciales que debes considerar cuando compres o uses un blazer con jeans. Antes de empezar, danos un like si te gustan las imágenes que nuestro equipo seleccionó. Ahora sí, comenzamos. 1. Hombros. Los hombros son la única parte que un sastre no podrá ajustar, así que será mejor que encuentres la talla correcta. La línea superior debe terminar un poco antes que tus hombros, pero no sentirse demasiado justo. Evita sobrepasar las muñecas. No temas mostrar una franja de las mangas de tu camisa. Esto le dará un toque adicional a tu atuendo. 2. Botones. Existen diferentes tipos de blazer. Es importante que sepas cómo abotonar cada uno. Para un modelo de un solo botón, procura mantenerlo cerrado cuando estés parado y abierto al sentarte. En el caso de dos botones, el superior siempre debe permanecer sujeto, mientras el inferior sueldo. No temas acompañarlo con jeans. Una de las mejores cualidades de esta pieza es su flexibilidad para formalizarla o volverla casual. Para lucir diferentes, varía entre camisas o playeras para jugar con los diferentes niveles de formalidad que este look puede proporcionar. 3. Corte. El blazer se lleva mejor con pantalones rectos o semiajustados y en colores oscuros para mantener la formalidad. El calzado que debes llevar depende del evento. Puedes ir con tenis, pero si el evento es semiformal, entonces usa zapatos. 4. Trabajo. A veces, elegir un outfit de oficina puede llegar a ser una gran complicación para muchos. Sin embargo, lucir bien en el trabajo es más simple de lo que parece si ocupas tu blazer. Debes tener en tu guardarropa un par de colores neutros que te favorezcan y combinarlos con camisas o playeras, pero lo más importante son los pantalones de mezclilla oscuros. Procura no usar claros en el trabajo, a menos que sea excesivamente informal. En invierno, puedes agregar al outfit una bufanda en un color que haga contraste con el blazer y te darán estructura, dándote una apariencia más formal. 5. Para salir de noche. La noche es un muy buen momento para usar un blazer. Le da el toque informal a las prendas elegantes y el toque elegante a las prendas informales. Entonces, si quieres lucir elegante, sí o sí debes llevar un blazer con jeans. Los jeans, preferentemente, deben ser listos. Evita que estén muy deslavados o rotos por la parte del talón. De otro modo, simplemente parecerás descuidado y el blazer jugará en tu contra, pues te hará lucir viejo y maltrecho. 6. Para un día casual. Para un día casual, sin forzar el guardarropa, tendremos otra oportunidad para usar el blazer con un apolo tradicional, preferentemente en colores claros. Otras opciones son las camisas con colores vibrantes o las camisetas clásicas que además son básicas en todo guardarropa. Para completar este outfit, debes usarlo con zapatos o unos tenis casuales. Finalmente, saca tu par de jeans favoritos, porque es obvio que todos tenemos uno. Aquí sí se vale usar el claro. E incluso pueden estar rotos o deslavados, pero que no estén sucios. Estilócrata, eso nunca se verá bien. 7. Blazer claro con jeans. Muchos han llegado a pensar que el tono perfecto para combinar con unos jeans es el blanco. Y es que es imposible negar que lucen con mucho estilo quienes deciden usar un saco blanco o hueso y playera en ese color, pues juega perfectamente con los tonos azul de los jeans. Arremangar el saco es clave para verse más informal y casual. Apuntemos eso. Por supuesto, esto solo en ocasiones de día y donde la etiqueta te permite el blazer claro. 8. Blazer negro con jeans. Camisas o playeras que estén del mismo lado del círculo cromático de tu blazer oscuro son la mejor opción para usar, pues se complementará a la perfección con los jeans oscuros que tienes por ahí en el closet. Así lograrás un aspecto monocromático, ideal para verte elegante y con estilo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.